Muy buenas a todos, vamos a continuar con estos rumores Tengo buena noticia porque ya he completado Dos de los que tenemos ahí pendientes Un poquito inquistados de buscar Uno es este duro de mollera, que madre mía Si es duro porque hasta que encuentras todos los coséis sombríos Menos mal que el otro día De repente me encontré una isla en la que solo salían Coséis sombríos, dije madre mía toda la vida Buscarnos y por fin aparece la isla de mis sueños Bueno, el caso es que ya pude completarlo Por fin, y ya tengo estas dos Completadas, así que vamos a ir a Entregarla ya de una vez, no sea que se nos Cancelen o algo, ve que tú sabes que las flores Están loquísimos últimamente, cada día De hecho, ahora dice, ¿por qué está loquísimos? Bueno, pues mira, está loquísimos por ejemplo los desafíos Tú tienes los desafíos y dices Las semanales ya no tienen tiempo ¿Vale? Y... Y las diarias, ayer me ponían que eran 15 días, hoy me ponen que son 8 horas Va la cosa Ahí loquísima, bueno, vamos a entregar Esto, que nos despistamos del tema Bien, primero, vale, veamos por aquí Arcandrius, ahí tenemos El primero de esto Ya estamos acabando ya, no creo que queden muchas más De estas Venga, entregamos la primera 5.000 rams, muy bien Vamos a recoger esta Por aquí a entregar, intermediario Ahí estamos Duro de mollera Por cierto, tengo que conseguir la nueva célula Que todavía no me he puesto a ello Lo mismo, hacemos un par de intentos hoy Intentamos conseguir la nueva célula, ¿no? Y nos la farmeamos Vale, ¿y dónde estaba la misión? Perdonad Vale, a ver, tengo que coger ahora Dos misiones nuevas Una creo que es... Sí Una es por aquí Vamos a coger el saltador este Ahí estamos ¿Quién me lo da? ¿Quién me lo da? La damos fortuna Interesante Entrega 5 partes 5, 5, no sé qué 5, no sé cuánto 250 Y 25.000 Y no sé cuánto Muy bien Vale, ahora echamos un vistazo Y vamos a ver la otra Vuela capelucita Vuelalo Vuela alto Que te gusta un montón La doctora Prigiani Vamos a ello Vamos a ello Doctora Prigiani Aquí estamos Rumor de boxeo de sombra Igual Infligencia en cadena principal Enfurecidos del elemento umbrío Vale Escama, 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 escama Esto me escama un poco ¿No? Perfecto Muy bien Vale, vamos para abajo ¡Uhú! Como me gusta Como me gusta A la sube de aquí para que te quede después Hay que toda vuelta Es como un carrusel Bien Bueno, ¿qué tenemos? De recompensas no Desafíos no Misiones sí Vale Tenemos dos misiones nuevas Vamos a ver ¿De esta cuánto nos quedan? Vale Tenemos Básicamente hacer dos recompensas de plata Cosa que no está nada mal Y luego Y ya está, ¿no? Y cazo un con seis sombríos Sin recibir más de daño Escucha Vamos a acabar con los Que tengo Dice Entrega cosas Mira ¿Cuántas quieres? Entrega marcos de acero ¡Ujo! Los marcos de acero ¿Eh? ¿Cómo te piden? Bueno, no pasa nada Los tendremos que poner A farmear un poquito Marquitos de acero Y luego Pues bueno Un montón de cosas Que como veis Ya tengo O sea El farmeo es De locos aquí Bueno, cazo un con seis sombríos Y recibe más de mil daño En cuanto entreguemos esto Pero para eso Necesitamos hacer los dos de plata ¿Cómo vamos con los dos de plata? Tengo uno de plata Que es provoca dos interrupciones Y luego tengo Bueno, pues Tengo que coger el hacha Que me obligue a coger una de hacha Porque tengo que hacer también interrupciones y cosas de esas Pero eso ya lo vemos más adelante Y luego Genio del aturdidor Vale, o sea que Básicamente Provocando las interrupciones Y cargándome a este Hacemos uno de plata Podemos cambiar por otro Y se nos puede gestionar Vale Y luego ¿Cuál es el otro que habíamos cogido? Que sería este Que te dije Infine De este no tengo nada Recolecta, recolecta, recolecta Vale Vale Tenemos que irnos a por umbríos Vale Pues ya está Escucha Nos vamos a una escaladita Nos vamos a umbría Vamos a hacerlo 1.13 Para que sea algo rápido Y la cosa es la siguiente Para intentar hacer esto Como ya tengo todo Si hay que conseguir recompensas de plata Pues hay que hacer recompensas rápidas Con lo cual yo creo que la escalada 1.13 Suele ser lo mejor para ello Y luego nos pone aquí Inflige 100k de daño principal A ver Jómodos enfurecidos de elemento umbrío O sea que esperar a que se enfurezcan Ya sabéis que se pone arriba a la derecha Su carita de color rojo Hace el destello este superguerrero Pero en color rojo Y a partir de ahí Conseguir cosas, ¿no? Dirás tú Oye, ¿dónde está todo esto? ¿Cómo se consigue? Bueno, pues esto La manera más fácil No sé si me voy a dar tiempo a enseñar La manera más fácil de esto Es que te vas a donde las armas Si no las tienes todas hechas Y una que tengas Por ejemplo A ver los martillos ¿Ves? Y aquí te pone Garras y ni esta garra No sé qué Garra no sé cuánto Pues te vas buscando De los umbríos Que seguramente Pues bueno Sean de tipo de partes De BGMut distintos Y ahí lo encontrarías Y es una forma de decirte La garra de no sé quién ¿Cómo la consigo? Bueno, pues te vas viendo Las partes de las armas Como tienes que craftearlas Y ahí te suele salir Sí que es verdad Que a Daules le falta Un punto de decir Quiero farmear Porque me pide para las misiones Garra siniestra De la cochinchina, ¿no? Pues si tú te vas A una especie de glosario ¿No? A un menú Un diccionario Algo que tengamos dentro Que digas Garra siniestra Que te ponga La garra siniestra Pertenece al Drax La punta de la garra derecha Cuando le matas Sobre el... No sé Te lo inventas, ¿no? Me he venido muy arriba He visto que se me estaba complicando Me he metido en un jardín Y la cosa ha quedado ahí ¿Vale? En el caso Darle caña a la luz Tengo una build que ya enseñé en su día Esto me gusta hacerlo Escucha Es una auténtica locura El ataque de... De como se dice De cuando vas corriendo con la lanza Es una auténtica locura O sea, esto de... Empiezas a correr Cargas el arma Y dices ¡Pam! Y mil 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 Ahí estamos Listo Ya está Es que la carga La carga de la lanza Me parece espectacular Un día tengo que hacer una build Específica Aumentando la carga de la lanza Todo lo posible Tiene que ser exagerado eso Que por cierto Vamos a fijarnos ahora Uy, mira, va a correr más Bueno, bueno, bueno Escucha La... Hacer una carga con esto Ahora mismo Tiene que ser espectacular Verás Es la que vamos a liar Al próximo Vegemoo A ver a quién le toca Quien se lleve la carga Va a flipar A ver, a ver, a ver A ver ¿Quién va a ser el afortunado? ¿Quién va a ser el afortunado? ¡Vamos! ¡Que llego! No ha sido tanto como yo pensaba A ver Venga Vamos Mira, mira Cómo va con la herida Cómo mola Es que mira Es que son mil, ¿eh? Cada vez que haces eso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Bueno, y si Y si cargo primero la garra Vamos a intentar Darle el golpe tocho Ahí Cargo la garra Mira Como me gusta Como me gusta abusar de ellos También te lo digo Sin ver Venga, de total Vamos a acabar ya con esto Que se nos está alargando Ah, bueno Tenía que interrumpirles, ¿no? Bueno, ahora cuando estaban enfurecidos Creo Que no le da tiempo a enfurecerse Venga Por lo menos Vamos a que no lo ha matado Espera Ay, muy rico Muy fresquito Y como ha cribido Como ha cribido Y eso que no tengo puesto Para que frenesí salvaje Ni cosas de esas Pero si no Locura Vale Vamos a ver ahora Después de hacer una escalada 1-13 Cómo Cómo llevamos el tema Vale, ya nos hemos cargado 3 BG Vegemude Ya tenemos completado Una Con lo cual Vamos a ir a por Provocar 2 interrupciones Vale, 2 interrupciones más Necesitamos Así que hay que intentar Provocar ahí A ver si son Vegemude Que nos dan pie a ellos Este no nos va a dar mucho a pie Pero bueno Ojo Me ha pillado en el aire Espectacular Como me ha bateado Venga Pensé que ahí no me daba Venga Vamos Ahí Vamos a intentar Stunearle Porque a este No sé exactamente Cuando Hay que A ver Baja, baja la cabeza Baja la cabeza Baja la cabeza Ahí Si no bajas la cabeza Ah que ya está Ah perdón Ya me estaba ensañando Disculpa Vamos a cargar una de estas ¿No? Que nunca la cargo Vale Ya está Ya está No sé Ya está Venga Vamos a dar un poquito más De herida y hiriente La verdad es que La escalada Con la pica Está bastante bien Porque como está enfocado En el daño hiriente Puedes maxearlo Y si te pones con crueldad Y cosas de esas Pues puede ser Esto es una locura Yo tengo una build estándar En plan de hacer un poco de daño Sin enfocarlo A daño Por herida A ver Sé que de los pangar Esto me parece que tengo que conseguir Pero no sé si es ahora O más adelante Uno de los rumores Pero es cuando están enfurecidos Es lo malo Que a veces Te estás poniendo muy Vale A todo esto Tengo que Si es que Me vengo arriba Se ha dolido ¿no? Tengo que Stunearte O sea Y pararte Y esas cosas Pero es que A ver Si Puedo 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 Me deja Me deja Me deja Me deja De hecho Antes o después Te ha dado bien ¿no? Creo que ha tirado bien Venga Ven aquí Venga Empurecete otra vez Vamos Venga Que te pincho Que te pincho Venga Lánzame un tornadito Venga Un tornadito Venga Perfecto Va Vamos Un tornadito de los tuyos Venga Eso es Eso es Bonísima En la boca Perfecto Venga Y ahora ya acabamos contigo Niquelado Esto es lo que yo digo Que es niquelado Espectacular Último momento Último ataque Bien 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 Vamos al Rasgate Y vamos a ver Que hemos conseguido Escucha Perfecto Momento Adecuado Bueno Pasemos vuelta al Rasgate Y vamos a ver como acaba la cosa Porque He hecho Todas las recompensas Del tirón No está nada mal ¿Cuánto me queda para subir la pica? Me queda como la mitad del nivel para subir la pica Entonces A ver Aquí ocurren dos cosas Yo podría utilizar este Que me subiría Bueno Vamos a utilizar Venga Le damos todo Venga Sube ahí Sube ahí niveles Eso es Venga Ya está El tirón Vale Me sube Nivel 20 Perfecto Que es lo que quería tenerlo a nivel 20 Vale Esta vamos a cambiar de arma Mira Los golpeadores Para no desperdiciar la experiencia Ahí estamos Buenísima Eso sí Nos va a faltar una de plata Es lo que tiene Mira nos va a faltar una de bronce Radiante Esquiva 10 ataques físicos Por ejemplo Y otra de plata 5 vegemud Con un arma de poder Igneo Que básicamente Si este lo hubiésemos tenido antes Lo hubiéramos hecho Y 120 de daño Vamos a hacer esta Directamente Y vamos a poner la última Ya porque estamos aquí Lo hacemos Solo el equipo Interrumpe 8 vegemud Me parece bastante Curiosa la cosa Y con esto ya completo El pase Como lo he hilado Todo en el día de hoy Espectacular Vale Perfectísimo Vale Vamos a ponernos la armadura Bueno pues aquí está La armadura De este pase cacería Por si todavía Alguno no la tenía O no la había visto Tranquilamente Pues aquí la tenemos Evidentemente Los efectos visuales Que últimamente están metiendo A las armaduras Ya sabemos que la anterior Es como una especie De capa o alas Que no salía por detrás Y en esta se han enfocado En lo que son Los dientes Y sobre todo Los ojos Vale Los ojos Y pues que bueno Que le dé ese fulgor No ese brillo Que Que espamea Ahí bien la costa Ahí la dejamos Para verlo de lejos Bueno dicho todo esto Yo he hecho Las misiones De hoy Que por cierto No he visto Como se me han quedado Como llevamos las misiones Bueno básicamente Nos falta completar Una de plata Que esto Lo vamos a hacer Lo hago enseguida Haciendo cualquier cosa Ya sabéis Con lo cual Para el siguiente vídeo Ya tenemos Esta completada Y nos iríamos A por lo último Y luego por aquí Bueno Escama inquietante Alma agrietada Fragmento de pesadilla Hasta astillada Yo creo que esto A lo mejor es todo Vale aquí no lo pone Vale Seguramente Puedas hacerlo Mientras Reunen los materiales Épicos De varios Vegemood Umbrios Y del mismo Kosai Que te he Pedido Vale Pues del mismo Kosai O sea que del Kosai Umbrio Prácticamente Podemos conseguir La mayoría De todos Sobre todo Lo del asta Vale Que es del Kosai Umbrio Y luego bueno Pues el fragmento De pesadilla Fragmento De almaguetada Y escama inquietante Pues bien del drag Del otro Y del de la moto Vale Pero esto es Ya que nos lo recolecten Y nos lo den Dicho esto Con una build Para romperle partes Vendría bien Vale Para poder recolectar Todo esto O sea que unas hojas Encadenadas de las mías Con un poquito De daño a partes Y demás Viene con todo esto Vamos En cuanto me haga Un par de estas Lo tengo Y luego a su vez Pues bueno Tenemos todavía Que enfrentarnos A los Rezaquiri Flamígeros Tengo por aquí Hacer Rezaquiri Flamígeros Con la espada Del alba Esta del Rezaquiri Y ya está Y luego ya Pues ahí vamos Con cosas Vale Vale 10 escamas Glaciales De cabezas De escamas Glaciales Pero cuando estén Cargados Atéricamente Bueno Y ahí voy a ir subiendo Cosas y haciendo Historias Vale Y poco a poco No me quiero enrollar Hoy mucho más Vale Para que estos rumores Pues se vea ahí Cortito y conciso Y vamos viendo también Builds diferentes Y cosas de esas Por tocar un poco El tema de todo Pero escucha La escalada 1.13 Que hemos hecho hoy Espectacular Como ha acabado Eh Con pum A través del humo Tal Saliendo el pájaro Espectacular 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 Nos vamos Y otro día más Adiós Chao Chao